Saludos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo haya empezado este trimestre mejor de lo pensado. Y antes de nada, antes de empezar, porque este va a ser el primer vídeo de retos y actividades físicas, bueno, estando activo en casa, del tercer trimestre. ¿Qué quiero decir? Antes de nada, pues primero agradeceros y deciros que me ha hecho muchísima ilusión, no os podéis imaginar, cómo hoy mismo, porque estoy grabando estos jueves, 16 de abril, he dado el pistolazo de salida a mi blog de Maestro Vicente y Colegio de Toca y me ha encantado la respuesta de todos los cursos, de verdad, es que me habéis sacado el nerdy de ilusión que siempre tengo dentro como maestro y como persona, de verdad lo digo, así que de aquí, muchas gracias, espero que sigáis así viendo todos los vídeos con tantas visualizaciones porque me motiváis para regalaros más cositas y estar siempre conectado y comunicado, de esta manera, pero bueno. Y ahora vamos con este gran reto, el primero, más que retaros y que lo hagáis en casa, os quiero demostrar con este vídeo y con estos ejemplos que tengo preparados ahora con los materiales que tengo aquí atrás mías, pues cómo se puede estar en casa activo y no nos hace falta ningún patio, ninguna pista deportiva, ni ningún campo, vais a ver como en la sala, este es el salón que lo he despegado y he puesto un poquito ahora con los materiales y vais a ver cómo os tengo preparados diferentes ejercicios que no tenéis que hacerlos todos a la vez, son ejemplos con los cuales podéis trabajar con los padres, con la familia y uno al día, en fin, poco a poco, ¿vale? No agobiarse, porque esto lo que quiero es que saquéis tiempo para estar muy, muy activos. A ver, lo primero, la iniciativa de esta actividad o de esta rama del blog se va a llamar confinativos, he cogido dos palabras, me lo he inventado, sí, es lo que me suele pasar, por un lado, confinamiento y por otro lado, activos y nadie unido, entonces para ustedes los regaló esta iniciativa confinativos, lo veréis con una imagen en el blog, ya no me enrollo más, voy a ver por ello, mirad, todo esto que tengo aquí son objetos de casa, que muchas veces nos ponemos, ah, es que no puedo jugar fútbol con mis amigos, no pasa nada, vamos a intentar entrenar para cuando salgamos de casa y podamos relacionarnos con nuestro amigo y amiga, pues tengamos muchas habilidades y si no está parado y totalmente sentado, pues el cuerpo necesita siempre actividad. Así que, mirad, con todo lo que tengo aquí, voy a empezar mismamente con las botellas de agua. Botellas de agua, todo el mundo tiene en su casa, ¿eh?, garrafas, depende de la edad, si sois más niños, chicos, más grandes, podéis coger más peso menos, pero bueno, con botellitas de agua, lo mismo que puedo hacer, incluso, ¿eh?, se apoyo a mi madre, o no, mamá, toma, ¿eh?, o también puedo hacer, pues, muchos ejercicios de brazos, de coordinación, de cruce, de balanceo, ¿eh?, puedo jugar uno y al otro, y además las puedo colocar para, en una distancia, recorrer a ver cuántos toques en un minuto puedo dar de un lado a otro sin que llegue a reventarme, pero bueno, cuando esté cansado, le digo, papá, te toca, y así activamos mucho la coordinación y la rapidez de las piernas con la agilidad, que no se trabaja nunca en casa, eso lo tenemos por un lado. Otro ejercicio, dos camisetas, ¿veis?, pues, con dos camisetas, lo cojo de la manguita, cada una, le hago doble nudo, y esto me sirve como una barrita, o simplemente para hacer coordinación con los brazos, hacia adelante, hacia atrás, cruzados, y voy siempre en cambios, ¿eh?, y además, pues, puedo, incluso si la hago más larga, con más camisetas, pues, como no tengo cuerda, pues, saltar la comba, entre otras y millones de actividades, dos camisetas, señores. Otra cosita, ¿eh?, si sigo por aquí, muy bien, dos sillas, ¿eh?, dos sillas de casa, qué fácil es sentarse, ¿eh?, en la silla, pues, no, no, otra vez, hay, hay más cosas que hacer, tenemos dos sillas, pues, puedo hacer millones, uno, brazo atrás, ven aquí, puedo hacia arriba, hacia abajo, venga, a ver cuánto duro, ¿y tú qué?, así jugando, ¿eh?, siempre con juego, ahí hacemos brazos, abdominales, de todo, uno, dos, tres, incluso, podemos jugar en casa, al juego de la silla, ¿eh?, con música y todo, en fin. Otro objeto que os he preparado, y que tengo aquí, mirad, esto se llama goma elástica, o, ¿vale?, una especie de gomas que hay en muchos sitios, en décalos, o cualquier, no quiero hacer publicidad, ¿eh?, pero bueno, cualquier tienda que miráis, os puede, ahora está la cosa un poquito más fastidiosa, pero bueno, podéis buscaros cualquier cuerda o goma elástica, sobre todo, tiene que ser elástico, ¿para qué?, pues, con la goma elástica, se pueden trabajar muchos ejercicios, de brazos también, ¿vale?, incluso, hacia atrás, y estirando, vamos estirando el cuerpo, porque el cuerpo necesita también estirarse, y no solo actividad física, pues, con goma elástica, ahí os dejo otro regalito, más cosas que podemos hacer con dos sillas, mirad, tenéis espacio, pues, me cuelgo un poco, ¿eh?, y de aquí, pues, abdominales, rodillas, venga, uno, dos, tres, muchas cositas. Seguimos, pues, la famosa esterilla, por favor, la esterilla, que no se os olvide, la tenemos todo, si se va a ir a ir al colegio, no pasa nada, porque también podemos usar una mantita, un, bueno, aquí tenéis, vuestro cojíncito, o lo que sea, para hacer tanto estiramiento, como, ya sabéis, ejercicios de yoga, hemos hecho mucho este curso, podéis practicarlo con la familia, enseñarles esas posturas que hemos trabajado, tanto en esterilla, como en cualquier manta, donde sea, importante, de aquí, os aconsejo que cada día, o varias veces en semana, hagamos un poco de yoga, porque el estiramiento, la relajación, es importante, pero también hay que activarse, hay que estar muy activos con los ejercicios que os he regalado, entre otros, y ya, esto es con material y objetos de casa, que queremos meterle, entre un ejercicio y otro, una actividad deportiva, o un juego de deportes que nos guste, me gusta el padel, y tengo un balón en casa, pues, lógicamente, cojo el baloncito, y entre los ejercicios de fuerza, o de estiramiento, pues, puedo jugar, a mano, pie, mano, pie, mano, pie, o bien, los futboleros, que ya saben, vamos, a darle patinámelo, venga, va, una, dos, tres, y, nos vamos picando, podemos meter, y esto ya sé que, me gusta a mí, ¿no?, ya sabéis que el padel, bueno, pues, una pala de playa, la que tenga, lo que tenga en casa, pues, justo, uno, dos, tres, cuatro, ahí, con el borde, o uno, juego en el suelo, o, ¿sabéis?, batiz arriba, toques, o uno, dos, tres, cuatro, ejercicios que os regalo, de malabares con pala, o estar en sitio y coordinarse, esto nos mantiene activos, esto es un regalo, que os hago de confinativos, mi iniciativa, para que estéis siempre entretenidos, recordad, no hay que hacerlo todo, podéis usar una cosa u otra, y ejercicios que más os gusten, así que, aquí os dejo el primer regalo, espero que seáis buenos, como siempre, y que respetéis, y también ayudemos a nuestros familiares, que están con nosotros, y nos quieren mucho, desde aquí, un saludo, y besos para todos, seguimos adelante, se puede.